Dale, está todo listo Bueno Por ahí podés decirme ¿Qué número de grupo tenías por los órdenes? Nosotros somos el grupo 2 2 Ajá, perfecto ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor Bueno Nosotros somos el grupo número 2 Que corresponde por la mayor cantidad De alumnos para empezar Nos tocaría a nosotros Así que no nos estamos ofreciendo Porque sí Está conformado por Rivera Brenda Luján María Fernanda Y quienes hablan, Salazar Gustavo Y bueno En este trabajo Vamos a hablar sobre los elementos urbanos Estudiado Por Kevin Lynch Y bueno Vamos a proceder con la presentación Bien La imagen de la ciudad El ingeniero urbanista y escritor Kevin Lynch Nacido en Estados Unidos En la ciudad de Chicago Es conocido por sus contribuciones En la disciplina del planeamiento Y diseño urbano Mediante sus estudios Sobre la percepción Y la interacción de las personas Con la forma Y el entorno urbano En su publicación En 1960 La imagen de la ciudad Mediante una investigación Que se realizó Sobre Tres ciudades de Estados Unidos Boston Jersey City Y Los Ángeles Establece cinco elementos clave Para la interacción De las personas Con la ciudad Tenemos Los nodos Los bordes Las sendas Los hitos Y los valles Lynch decía que La función del paisaje urbano Es la de crear Una imagen Para ser recordada Y causar deleite Entonces Una imagen eficaz Requiere la identificación De estos elementos Que se distinguen de otros Los elementos urbanos Son espacios Y lugares Que hacen diferente A una urbe Esto nos permite Relacionarnos Y conocer mejor Nuestro entorno Tenemos la senda Las sendas Son conductos Que sigue El observador Y que además Permiten Conectar Y organizar Los demás elementos De la ciudad Son elementos Preponderantes Las personas Observan la ciudad Cuando circulan A través de ella En cuanto a los nodos Los nodos Son puntos estratégicos De la ciudad En los que El observador Puede ingresar Son focos Son focos De los que Parten O a los que Se pueden dirigir Estos nodos Pueden ser Por ejemplo El cruce De De varias sendas El paso De una estructura A otra Etcétera En cuanto A los bordes Los bordes Son elementos Lineales Que el observador No usa O no considera Conocernos Generalmente Constituyen Los límites Entre Dos fases Elementos Fronterizos Fructuras De continuidad Como puede ser Una playa Las vías Especias Muros Contornos De desarrollo Etcétera En cuanto A los vallos Estas son De secciones Medianas O grandes De la ciudad Son reconocibles Desde el interior O desde el exterior Por alguna característica Que los identifique En cuanto A los mojones O hitos Son puntos De referencia Que son exteriores Al observador Son visibles Desde distintos Ángulos Y distancias Y generalmente Son objetos Físicos Como puede ser Un monumento Una señal Un cartel Etcétera La siguiente diapos Bien En función Del análisis De los elementos Urbanos En nuestra ciudad Aquí tenemos El plano De la ciudad De La Rioja Donde el sector Analizar Es el sector Número 2 Que se encuentra Al sureste De la ciudad Capital Lo que marcamos En rosado Sería la cuadrícula Fundacional El centro De la ciudad Capital La próxima diapos Bien Bueno El sector Número 2 Como dijimos Se localiza Al sureste De la ciudad Capital Limita Este sector Está limitado Al norte Por la avenida San Nicolás De Barieste Por la avenida Facundo Quiroga La avenida Málaga Y la avenida Ensevio Aguilar Al oeste Por la avenida Santa Rosa Y la calle Teniente En Cicollaga Al sur Por la avenida Circunvalación En Martires De la dictadura La avenida Félix De la colina Y en el trámito Que se encuentra Al este Con el camino A trampa Del tigre Y al este Propiamente dicho Por la fruta Nacional Número 38 Y una zona Prefural En función De las sendas Analizando El elemento Sendas Como dijimos Son los conductos Por los que Circula O Si circula El observador Y observa La ciudad A través De ellos En este caso Individualizamos El sector Y marcamos Lo que son Las sendas Que lo limitan Y dentro Del sector Marcamos Las avenidas Principales Y calles El que nosotros Lo hayamos Considerado Como principales Hace referencia Más que todo A que conectan Puntos De grandes Masas De población Conectan Directamente Distintos Valles De la ciudad Y esto Hace que El volumen De circulación Sobre todo En los horarios Picos Sea importante Dentro De las avenidas Principales Podemos nombrar Por ejemplo La avenida Artillo Campo La avenida Primero de Marzo La avenida Angeleli La avenida Córdoba Entre otras Y calles Por ejemplo La calle Artigas Carlos Gardel La Luis Bernet Que están En las cercanías De la universidad La calle Volta Que es Una de las Que se encuentra Cerca del hospital Y bueno En la próxima Diapositiva Aquí ya Individualizamos Para hacer Un análisis Más específico De las sendas Que limitan El sector En el caso De la avenida San Nicolás De Barrieste Es una Es una vía Que permite El acceso Tanto al casco Centrico Como al sector Este De la ciudad Altamente Cuando hablamos De altamente Transitada Esto sobre todo En la época Pre-pandemia Digamos En los horarios Picos Y bueno Ahora en pandemia También Pero Con las restricciones El volumen Disminuye Pero si conecta Estos dos sectores Importantes Por lo que Es muy Circulado Y también Está conectado Con lo que es La ruta 38 La avenida Facundo Kiray Y la avenida Primero de Mar En el perfil Vía el característico Observamos Que las veredas Tienen un ancho Considerable De 4 metros Y la calza De 12 metros Permite la circulación En ambos sentidos Al igual que la avenida Facundo Tiroga En este caso Permite el acceso Al casco céntrico Y al sector oeste O zona oeste De la ciudad Está conectado Está conectado Con lo que es La avenida San Nicolás De Vare Y la avenida De Lely La avenida Coronel Portillo Campo Y la avenida Matatil El ancho de la ciudad El ancho de vereda Se mantiene Y el ancho De calzada Disminuye Pero Sigue permitiendo Lo que es La circulación En ambos sentidos Esta es La avenida Santa Rosa Que permite El acceso A lo que es La zona sur Con un sentido De circulación En este caso Las calzadas Están individualizadas Permitiendo La circulación En ambos sentidos Están conectadas Con lo que es La avenida Mártires De la dictadura Y la avenida San Francisco El ancho De veredas Es de 2,5 metros La próxima Bueno Aquí es Otro tramo De la avenida Santa Rosa En donde Si bien El ancho De lo que es La calzada Disminuye Se sigue manteniendo Lo que es La circulación En ambos sentidos Y también Disminuye El ancho De las veredas Que la próxima En lo que es La avenida En el marco De la dictadura Es una de las vías También principales Es una vía De acceso Al casco urbano Y también Una vía De acceso directa A lo que es El parque De la ciudad Como decía Brenda También es Fuertemente Transitada Tiene Diferencia De lo que Es el sector Del ciclo Vía De la circulación Y de la actividad Física Se conecta Con la avenida Santa Rosa La avenida Feliz de la Colina Y la avenida Por el Ordeo Campo La avenida Feliz de la Colina También es Un medio Para Ir Hacia Descajo Urbano Como todas Las avenidas Principales Son Son transitadas Mucho Más que nada En los horarios Picos También tiene Diferencia De lo que Es la ciclo Vía Y se conecta Con la justa Nacional Número 38 La avenida Primero de Marzo Ortiz de Ocampo Y lo que Es la Sistema La Sistema Y por último Tenemos La ruta Número 38 Al este El límite Al este De lo que Es nuestro Sector Bueno Está conectado Con la avenida San Nicolás De Bari Feliz de la Colina Y la ruta Nacional Número 5 75 Además De que Por ella Vamos a las Distintas Localidades Acá Entramos En lo que Es el otro Elemento Urbano Que son Los barrios Como bien Dijo Brenda Al principio Son secciones De la ciudad Cuyas dimensiones Oscilan Entre medianas Y grandes Están Concebidas Desde un Desde un Alcance Bidimensional En la cual Nosotros Como Observadores Entramos En su Fenomentalmente Y los Podemos Identificar Por un Carácter Común Los Identificamos Tanto Al interior Como Al exterior En el Caso De verlos Desde afuera Las Características Físicas Que determinan Un barrio Son Muy Muy amplias Van Desde La Topografía El mantenimiento Del barrio Etc Pero Más allá De De Estas Características Visuales También Pueden ser Otras Características Como ser El ruido Y el olor Que también Hacen a lo que Es La Identificación De Un barrio En cuanto A los Hay ciertos Barrios O ciertas Zonas En barrios Donde Se da Una Diferenciación Por sectores Socioeconómicos O Etnicos En cuanto A los Límites De los Barrios Pueden ser Rígidos Que es decir Pueden estar Definidos Por un Elemento Constructivo Como sea Una Clasoleta O un Parque En nuestro Caso Podemos Dar el Ejemplo De lo que Es El hospital Veraballo Actuaría Como El límite Entre lo que Es el Sector 4 Del barrio Hospital Y el barrio San Nicolás Hacia el Otro Lado O bien En los Laterales Del hospital También Tenemos El barrio Juan Medi Y hacia El otro Lado El barrio Hermita Tenemos También Pueden ser Límites Suaves E inciertos E incluso Hay barrios Que los límites Directamente No se Visualizan Lo que Nosotros Hicimos Acá Fue Marcar Tres Barrios Que se Destacan Por sus Características Y por El tema De la Densificación Tenemos Lo que Es el barrio Las ágaves Que se Caracteriza Por El canal De abejas Donde Ellos fueron Creciendo Hacia arriba Si bien Respetaron Los espacios Públicos Y verdes Pero Hay Mucha Sobrepoblación En ese sector Luego tenemos Lo que es El barrio Hospital Que se Caracteriza Por Las Peatonales Y está Dividido Por Sectores Cada Sector Tiene Su Plazoleta Y Sus Espacios Y luego Tenemos Lo que es El barrio Evita Que se Caracteriza Por Por Sus Calles De Forma Curva Eso Sería El De abajo Y ahí Tenemos Una Imagen De Cada Uno De Los Varios De Las Ágaves Con Su Forma Característica El Vario Hospital Con Su Plazoleta Y El Vario Evita Con Su Calle En Forma Tura Bueno En El Caso De Los Nodos Como Ya bien Lo definió Brenda Son Puntos Estratégicos En Donde El Observador Si Puede Ingresar Señalamos Estos Porque Cumplen Con De Los Nodos Y Y Bueno Si bien Este Kevin Lynch Los definía Como Focos Intensivos Donde Nosotros Como Observador Nos vamos A manejar A través De Ellos Es decir Vamos A partir Hacia Hacia Algún Lugar O Vamos A Venir A Ellos Seleccionamos Estos Y Bueno Vamos A Explicar Por Qué En Este Caso El Primer Nodo Que Seleccionamos Está Ubicado Como Yendo A La Zona Sur De La Ciudad Tenemos Un Hospital Un Centro De Educación Física Y El Centro Administrativo Provincial No Solo Eso Sino Que Tenemos También El Cruce De Dos Avenidas Principales De La Ciudad Como Ser La Avenida Perón Que Es Una Avenida Vieja De Ingreso A La Ciudad Y Tenemos La Avenida Carlos Saúl Menem Que Termina En La Universidad Nacional De La Rioja Por Lo Tanto Es Un Nodo Muy Representativo Identifica Mucho La Zona Hay Confluencia De Gente Grandísima Una Por El Hospital Otra Por El Centro Educación Física Que Junto A Él Tiene Un Profesorado De Educación Física Donde Concurren Muchos Jóvenes Y El Centro Administrativo Provincial Donde Gran Porcentaje De Trabajadores De La Administración Pública Funciona En Ese Lugar Por Eso Representa El Nodo Más Grande Que Vemos Acá En Nuestra Zona Un Poco Más Alejado Tenemos La Un LAR Como Bien Ya Mencioné Que Es La Universidad Nacional Por La Cantidad De Gente Que Concurre A Ellos Y Por Ser Tan Imponente En La Zona Si Bien También Si Nosotros Nos Alejamos Un Poco A Un Punto De Vista Más Macro Podríamos Integrar Tanto La Universidad Nacional Como El Nodo Número Uno Y Como El Número Tres Como Si Fuesen Un Nodo Pero En Este Únicamente Para El Sector Bueno El Nodo Número Tres Que Es El Polideportivo Carlos Agum Bene El Nodo Número Cuatro Representa Los Dos Hipermercados De La Ciudad En Realidad Hay Uno Más Que Es El Chango Más Que Podría También Ser Parte Del Nodo Número Uno Y De Un Nodo Que También Involucra El A Porque Se En Por Esta Zona Entonces El Ser Hipermercado En Una Ciudad Que No Es Muy Grande Representa Para Nosotros Una Concurrencia Grande De Gente O Bien Un Foco Para La Zona Donde La Gente Los Utilice Como Como Referencia O Se Dirija A Través De Ellos El Número Cinco Que Es El Hospital De La Madre Y El Niño Ya Para Esta Zona Para La Zona Sur Vamos a Quedar Sin Nodos Por Ejemplo El Que Está Ubicado En La Ruta Nacional 38 Que Es El Diarco Que Es Otro Es Un Supermercado Mayorista Que No Llega A Ser Hipermercado Pero Lo Marcamos Como Nodo Porque Para La Zona Cuando Uno Se Refiere A Esos Lugares De La Ciudad No Queda Mucha Referencia En Cuanto A Nodo Si Y Ahí Tenemos El Hospital Enrique Vera Barro Que Es Un Hospital Regional Es Es Abarca A Toda La Región Y Después Por La Misma Zona Está El Polideportivo DART Y El Instituto Superior De Formación Docente Que Es El Albino Sánchez Barro De Nuevo Los Designamos De Esta Manera Porque Si Bien Nodo Sería Una Definición No Es Solamente Un Lugar Es Una Definición De Un Punto Estratégico O Un Foco Intensivo Depende Mucho El Tamaño De Ellos De Acuerdo Al Punto De Vista Nuestro Si Nosotros Vemos Como Un Enfoque Desde Una Ciudad Macro Nuestros Nodos Representativos Podría Ser Mucho Más Grande Por Eso Seleccioné Esta Cantidad Un Segundo Que Busca En Mi casa Bueno Disculpen En cuanto a Mojones O Hitos También son Puntos De Referencia En Este Caso La Diferencia Con El Anterior Vuelvo A Citar A Brenda El Observador No Entra En Ellos Si Nosotros Nos Ponemos Todos Nosotros Somos Observadores Por Ser Partícipes De La Ciudad No Entramos A Un Mojón O A Un Hito Sino Que Nos Sirve Más Para Ubicarnos O Para Identificar Una Parte De La Ciudad Pongámoslo De Esta Manera Representa Un Objeto Físico Son Usualmente Pueden Ser Una Escultura Un Cartel Una Señal O Una Tienda Y Bueno En Este Caso Tenemos Una Zona Con Bastantes Mojones Porque Si bien Rodea La Zona Sur Del Macro Centro La Zona Sur Siempre Fue Como Mucho Más Llamativa En El Caso De La Ciudad La Rioja Entonces Tenemos Una Gran Cantidad Yo Diría Que La Mayor En El Primer Caso Tenemos La Llama Botiva Uno De Los Monumentos Más Viejos De La Ciudad Que Está Al Final De La Avenida Juan Facundo Quiroga Y Es Donde Comienza Hacia La Zona Oeste La Avenida San Francisco Que Une Toda La Toda La Parte Oeste De La Ciudad Prácticamente Y Es El Ingreso Que Hay A La Zona Macro Centro Donde También Tenemos Por Ejemplo El Río Tajamar Que Da Sus Inicios Ahí El Monumento A Facundo Quiroga Que Es El Más Reciente Terminado Y Uno De Los Más Imponente En Cuanto A Su Tamaño Está Ubicado En El Parque De La Juventud De Frente De La Universidad Nacional De La Rioja El El Arco De Ingreso A La Ciudad Que Un Segundo Bueno Esto pasa Cuando Abrimos La Casa A Través De Las Pantallas Así Que No Hay Problemas Disculpe Me Traen Una Puerta Y Bueno No Vive Nadie Más Perdón Ya Lo Solucion Dale Bueno Les decía Que El Arco De Ingreso Una De Las Esculturas Más Antiguas De La Ciudad Que Es Por Donde Se Ingresaba Antes El Monumento Al Chacho Peñalosa Uno De Los Más Llamativos También En Cuanto A Su Tamaño Y Porque Une Dos Avenidas Grandes Como Ya bien Mencioné La Perón Y En Este Caso Como La Félix De La Colina Que La Félix De La Colina Representa El Famoso Acceso Sur Tan Mencionado En La Ciudad Y Bueno El Monumento A La Bandera Recibe Ese Nombre Vulgarmente En La Ciudad Se La Conoce Como La Rotonda De La Banderita Que También Es Bastante Reciente Se La Incluyó A La Finalización De La Avenida Primero De Marzo Independencia El Monumento A San Nicolás Es El Primer Monumento Con Con El Que Nos Vamos A Encontrar Cuando Nosotros Ingresamos A La Ciudad Desde La Ruta Número 38 Viniendo Desde El Sur Y El Portal De San Nicolás Que Está Como Bien Digo En La Avenida San Nicolás De Barrieste A Una Cuadra Del Hospital Regional Enrique Vera Barros Y Y Bueno Acá Agregue La Locomotora De La Vieja Estación Porque Es Un Elemento Físico Que Llama Mucho La Atención Más A Los Niños Había Estado Mucho Tiempo Sin Restaurar Y Ahora Gracias A Un Evento Que Se Hace O Que Se Hacía Antes De Todo Esto Que Es La Feria Del Productor Al Consumidor Uno Cuando Va A Es 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 Eventos Logra Ver El Por Qué Es Un Mojón O Es Un Hito En Este Caso Todos Los Que Acabo de Mencionar Cumplen Con La Definición De Que Pueden Ser Son Llamativos Vistos Desde Muchos Ángulos Y Desde Varias Direcciones Y En Este Caso Bueno Uno Puede Utilizarlos Como Punto De Referencia Para Manejarse Con Ciudad Bien Y Y A Modo De Conclusión Llegamos A Que Más Allá De Los Cinco Elementos Que Plantea Kevin Lynch También Nos Tenemos Que Agregar A Nosotros Observadores Porque También Participamos De El Escenario De Leer A La Ciudad A Través De Todos Los Elementos La Imagen Que Nosotros Tenemos Puede Ir Cambiando Depende De Las Circunstancias En Que Nos Posicionamos Porque Por Ejemplo Quien Circula Por La Ruta Puede Considerarla Como Una Senda Pero Si Yo Me Pongo Más Minucioso Y Soy Un Peatón Lo Puedo Considerar Como Un Borde Ninguno De Los Elementos De Todos Estos Elementos Que Nombramos Existe Por Si Solo Y De Manera Aislada Sino Que Hacen Al Conjunto De Lo Que Es La Imagen Que Nosotros Tenemos De La Ciudad Los Barrios Están Estructurados Por Nodos Están Definidos Por Los Límites Porque En Nuestro Caso Bordes No No Consideramos No Tenemos Están Atravesados Por Sendas Y Están Regados De No Termino Termina Ahí Bueno Vamos a Hacer La Devolución De Ustedes Así La Idea Es Hacemos La Devolución Ahora Y Deja De Compartir Así Podemos Varnos Las Caras Sobre Algunas Cositas Que Noté Y Después Le Pido A Adriana Y Diana Si Tienen Algo Que Decir Este Bueno Víctor También Porque Puede Hablarnos Si Lo Ha Víctor Y Y El Tema Es En El Caso Para Mi La Primera Parte No No Veo Errores Conceptuales Así Con Problemas Es Más Bien De La Gráfica Y Yo Creí Que Ya Estaban Aceptados Ese Tipo De Cosas O Sea Por Ahí La La El Tema De No Dejarte Tan Evidente El Tema De Las Calles Chicos Que Venimos Haciéndolo Desde Otros Trabajos También Que Insistimos En Que Las Calles No Pueden Ir En Una Referencia Porque No Nos Da El Tiempo De Ver La Calle Y Verla Donde Está Ubicada Cierto Ni Por Más Que Tenga Un Número Un Color Dentro De Todo Han Hecho Como Un Gran Paquete De Los Colores Y Han Dado Por Jerarquía Pero Son Muchas Calculo Que Es Conveniente Ponerlo Sobre La calle Y Eso Algo Dijimos Y Da La escala Como Para hacerlo No sé Si están de acuerdo ustedes pero Diana y Adriana pero me parece que es más elegible ¿No? A mí siempre me te escuchando y comparto con vos Adriana no está Adriana el tema es me parece que siempre es más práctico a la hora de la lectura del plano tener los nombres sobre las calles mismas buscar la graficación ver si por ahí bueno que no quede muy grosero tampoco el nombre pero creo que en esa escala da para hacerlo no los pongan en un listado ni las calles ni los barrios porque no los vemos no nos queda la idea directamente van sobre la gráfica y eso es lo que podemos observar en el todo ¿Verdad? Por eso también la escala es como como factible de hacer para esa graficación eso es lo que yo les quería pedir y me quedó un tema ahí por ejemplo en la que empiezo a hablar de las sendas ¿Pueden ponérmelo? De nuevo tenés todavía el ¿No? Sí Pasa después el sector ¿Dónde está el sector? Y de ahí pasamos a lo que vi yo quiero confirmar ¿Esa? La primera ¿Cuál es de lo que es el sector? A ver el sector Es el sector Ahí va Bueno Yo insisto entonces acá de última por lo que dice Avenida Circulación Mártir la dictadura que se ya podría quedar allá abajo pero me parece mejor que vaya sobre la calle y sobre la línea de la calle o sea que iría arriba ¿No? La ruta 38 el camino a Trampa del Tigre y las otras estarían bien porque la estamos leyendo sobre lo que es el trazado de la calle Eso está bien Este es un tema ¿No? Sigamos al lado a la otra Esta Esta no Esta no chicos Esta tiene que tener los nombres ahí ¿Verdad? No, no, no No va así porque no lo podemos Aparte que son varias las que tienen dentro de la referencia Si fuera una sola pero son varias y necesitaría que estén escritas sobre el gráfico No hay mucho más ahí De última pónganle en un sector ¿Qué sé yo? Las azules No sé si hace falta ponerla Después cuando hagamos la parte de de red vial ahí sí le vamos a a saber todo lo de las calles porque ahí sí lo necesitamos Entonces sería más potable ¿No? Sobre todo Está perfecto Voy a agregar que supónganse que ustedes están haciendo esta exposición para alguien que no es de la ciudad de La Rioja Entonces pronto escriben con rojo las avenidas o identifican con rojo las avenidas principales y si bien es cierto que las mencionan como por ejemplo la avenida Córdoba pero no sé cuál es la avenida Córdoba porque hay muchas representaciones en rojo y lo que nosotros tenemos que aprender a través de lo que son estos planos orientados al planeamiento es eso brindar la información de la mejor manera posible y más completa más directa más práctica ¿Se entiende? Sí Son sendas ahí ya las tendríamos que descartar porque ya o sea del límite las tendríamos en la primera ¿Verdad? Bien Puede ser y me quedó esa duda cuando hablan de conductos ¿Así lo nombra Kevin Lynch? Sí Las sendas como conductos Bueno Conductos No ¿De dónde lo van a sacar? El tema es que no nos quede la duda nosotros después ¿Verdad? Porque son espacios más bien que conductos son abiertos ¿Verdad? Y son superficies que ya se tienen que leer en la estructura urbana es una trama de las que más se lee y estructura todo el sector Entonces es importante que no nos quedemos con el concepto de conducto porque después sí vemos los espacios cauce o canales y ahí aparecen por ejemplo las redes lo que son conductos de drenaje todo lo que sea que va soterrado o sea que va bajo tierra y entonces ahí sí aparece la idea de conducto Entonces nosotros no es que le digamos a che te equivocaste Kevin pero de última ya vamos tomando el concepto bien Entonces hablen como un espacio si quieren canal como un espacio geográfico donde se dan los movimientos de los vehículos ¿verdad? Sí Y si no ponelo entre paréntesis déjalo si lo dice Lynch ponelo entre paréntesis pero que les quede el concepto bien a ustedes eso por un lado y cuando hablan de perfil característico que han aparecido tantos ahí ¿a qué se referían ustedes? ¿Es como que hacen una división dentro de lo que son las sendas? En todas aparece ¿Cómo? El perfil de las calles perdón de las avenidas principales o sea de las que limitan el sector eso es lo que hay que mostrar ahí las dimensiones del perfil Ajá Ajá Sí también ¿no? ¿Algún concepto ves? El perfil característico en la senda esta porque es la Quiroga ¿Sí? Claro El perfil de la Quiroga no sería característico porque yo me pongo a ver eso y de 17 no es que sea la característica ¿verdad? Tiene 9 metros de franja vial y tiene 4 y 4 de vereda o sea no es la característica es de esa calle ¿verdad? Sí el perfil característico en sí sería una una senda con una calza o sería con dos calzadas a eso nos queríamos referir Por eso pero no te refieras entonces a eso porque lo tenés graficado ¿verdad? Sí sí pero no pongamos característicos porque no no es característico de ni del sector ni de nada es un tramo que tiene justamente ahí la senda y que esto va a responder después al momento en que se hizo o por ejemplo esto que sería un boulevard exactamente lo que dicen para los boulevares no porque las veredas no son así pero si está llevando el ancho ese que después se siguió no se pudo hacer otra cosa en la Santa Rosa pues ya venía hasta ahí y después sale con 24 pero sale con 24 distinto como va el trazado ¿verdad? como está dividido esos 24 entonces yo pondría perfil vial no más porque después sí vamos a tener dentro de lo que es la trama vial perfiles que son característicos y a mí lo que me llamó la atención fue justamente uno que le pusieron que es un tramo creo que de 20 metros ¿dónde está? que me puse a pensar ¿por qué? la de 20 acá hay dentro de todo hay una de 20 que no justamente mira fue una discusión con la municipalidad y no fue nada más que para de las avenidas de las avenidas viejas debe ser que le salió ese uno de los primeros esa quedó como de una vieja avenida pero no es característico de nada ¿sí? en realidad este sí cuando se se hace la norma y cuando se hace la ordenanza sí se va a ser característico para lo que son calles de digamos de circulación frente a algo que o va haciendo de vínculo entre cosas importantes o recorre lugares importantes entonces la colectora que va al lado del río del río los sauces tiene en la margen en que no hay viviendas en la margen en que hay justamente la zona del trazado del río y tiene alguna parte de ribera que puede ser un poco más grande o más ancha para hacer alguna actividad esas calles como va cruzando distintos barrios los va uniendo y de un solo lado tiene el uso residencial esa tiene 20 metros tiene un perfil que es diferenciado al otro después no se le puso más nada porque no aparece nunca o sea no se la da como una calle que sea para un recorrido ni de barrio ni de avenidas fíjate es como una calle de paseo y que va uniendo cosas importantes ¿estamos? entonces yo les sacaría las características es fácil acá no van a tener mucho drama ¿sí? antes de subirlo al campo antes de subirlo al campo y después estuve anotando que dentro de los barrios si bien hicieron una muy buena selección y todo me parece que falta un cachitín o ponerle algo que pesa mucho a la hora de la elección de esos dos o tres muy particulares que hay dos que se caracterizan por la densidad ¿verdad? nadie va a pensar que en el dos hay casi casi ochocientas viviendas y en el uno hay ciencias siete viviendas como hay ¿verdad? mientras que el tres tiene la otra característica la circulación las calles pero tiene los lotes más grandes que vas a encontrar acá en La Rioja ¿verdad? y más estando cerca del centro porque son manzanas muy amplias entonces la densidad ahí se perdió para todos ¿cierto? se rebaja entonces póngale ahí por ahí qué sé yo o ponen unos cuatro o cinco algo que represente la densidad para que no quede tampoco el gráfico así solo porque si lo han hecho las tracciones por algo ¿verdad? sí no se puede graficarlo eso o sea la densidad es como que van a hacer muchos techitos juntos y mucha gente digo algo es la graficación más lógica es en cuanto a lo que es el uno y el dos y el tres bueno y el dos sobre todo es la forma de las calles ¿no? porque si uno se pone a ver ahí tienen los lotes de diez por diez también los lotes más chiquitos ese cruce es tan brutal que es por ejemplo entrar como con un hexágono a las esquinas de las calles ¿vieron? que son todos casi hexágonos entonces eso hay que graficarlo de alguna manera y yo creo que va a abrir y va a terminar ahí porque parece medio medio como que no dice nada entonces con eso yo digo el uno el dos el tres y si no con una foto que diga esto y lo puedan analizar a eso aquí y ves tenés estas yo creo que esas hacemos una sola con el otro por eso debajo de donde dice el nombre de cada uno de los barrios ahí me parece que pueden hacer dos características o poner es poner algo que represente por qué ponen estos barrios la densidad el trazado algo que digan por qué lo dicen es bueno que lo pongan por eso digo graficarlo a lo mejor y lo mismo son tres cositas la anterior la diapote en vez de poner uno dos y tres póngale directamente ahí el nombre el barrio va a quedar y nos va a ubicar más bueno eso en cuanto a eso y después me quedó la duda a mí en el tema de el viejo hospital ustedes han ido a hacer recorrido ahí han podido ir al viejo hospital ese barrio hospital el del barrio hospital dice ese que ahora el barrio hospital sí y yo lo conozco pero ¿te he ido ahí? sí no yo he ido mucho por el polideportivo el ADAR porque he llevado a la escuela la Juan Manuel Fangio claro hay varios equipamientos de eso pero digo no ha quedado ninguna función de la parte de salud sí sí hay centros vacunatorios sí han quedado claro o sea de alguna forma vamos a tener que decir que ahí hay cuestiones existentes que no han ido a formar parte de lo que es el nuevo hospital y no solo de salud pero han quedado bromatología ha quedado la gente de todo lo que es Chagas creo todo lo que son estos no no ya se fueron solo quedó solo quedó la policía un sector de la policía investigaciones investigación ahí está comunicaciones no no es ah comunicaciones y lo y otra más que no me acuerdo son tres nomás porque el otro bueno estos bichitos ¿cómo se llama? cuando uno tiene problemas entre los bichos y todo lo que analizan esa no 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 están más porque como todo eso se había comenzado a hacer un polo este de funciones no me acuerdo el nombre eh llevaron todos a otro lado y bueno y no quedó nada de school arquitecto sí pero queda lo que dice de vacunatorio y queda lo que era la guardia queda también y hay una parte que no se la dieron la de salud mental no está funcionando ahí eso iba a decir que está funcionando el hospital psiquiátrico bueno el psiquiátrico es lamentable pero tiene ahí todavía yo creo que esas cositas hay que ponerlas de alguna manera porque no es que quedó todo esto vacío ¿verdad chico? claro ¿eh? entonces si sigue siendo un nodo no es solamente un barrio ni nada sigue conservando su su característica de nodo o sea tiene algunas funciones que están muy muy reconocidas en esa zona ¿de acuerdo? perfecto esas cositas de nada y la otra que me me hizo este ruidito fue las conclusiones esas son de de don de don Lynch ahí lo que queremos es una conclusión de ustedes ¿sí? esas son todas palabras de Lynch ¿verdad? ¿ustedes la tomaron como suya? ¿porque las van a reafirmar? ¿lo confirman a eso? ¿o por qué pusieron conclusión? no no es una conclusión del trabajo pero pero desde nuestro punto de vista no claro está todo tomado de frases y de cuestiones que de ver el libro de claro cómo veían las cosas claro o lo van a decir con sus palabras es como que si entendíamos o sea como que confirmábamos eso porque no es que es ajeno a nosotros lo que terminamos es claro y también no hay problema pero yo pienso que cuando uno pone así y más el sentido que le damos nosotros la conclusión del trabajo ustedes tres se sientan dicen con sus palabras lo que dijo Lynch y nos tomamos de tal y tal cosa y nosotros opinamos esto o queda como frases de Lynch que van a completar el trabajo y ustedes tienen que poner la conclusión con las palabras que ustedes perfecto se entiende no si si bueno ahí estaría mi mi forma de si díganme pequeña observación a los chicos ahí sería bueno en esta en esta diapositiva que están mostrando que o lo agregan en la conclusión también que estos tres barrios en particular digamos fueron conceptualizados en un determinado periodo digamos de crecimiento de la ciudad y y se dio esto digamos entonces sería bueno que que lo puedan digamos de alguna forma referenciar por qué surgen estos barrios que son tan particulares en en su en su en su en su forma no en su trazado eso por ahí sería sería importante que aunque sea en la conclusión lo mencionen porque por otro lado también hay mucho material sobre eso no no pero sabes que digo Víctor de última que hagan una cuestión así de una referencia a la época porque eso ya está dicho en el primer trabajo en la parte de la Rioja o sea sabemos que responde siempre a alguna te acuerdas que decíamos a algún impacto que es por el espacio por la ciudad social demográfico o económico o político la Rioja es toda una estampa de la que vos podés arreglar todo con el tiempo o sea ordenar todo cronológicamente seguramente que todos tienen su fundamento en los tiempos en los tiempos más económico político que otra cosa donde aparecen los barrios del banco hipotecario yo me quemo las manos lo pongo ahí de gobiernos radicales y la otra ha sido gobiernos oficialistas y bueno que son de la extracción peronista y así realmente es una radiografía de eso entonces como ya lo decimos el tiempo y el momento que lo pongan como un datito o sea un guión y abajo entre la terrestre y las épocas para que no nos olvidemos pero si son impactos que tienen que responder a eso o sea eso lo tenemos claro y en este caso que analizamos los barrios como cuestiones reconocidas como tal o sea como grupos donde hay asentamientos y que están consolidados y que por una u otra cuestión se hacen distintos de los demás bueno lo identificamos entonces por tal y tal cosa ahí hay una serie de equipamientos importantes del hospital y era un nodo en la ciudad o sea uno buscaba algo y decía está al barrio hospital ya sabías dónde tenías que ir o sea que era una referencia dentro de todo lo que es el barrio en particular estamos inclusive dentro en el barrio evita estaba la terminal de ómnibus claro ves el barrio sigue estando digamos no con la función principal que tenía la pero sigue existiendo digamos un núcleo el de las combis pero de última también era viste que también lo tiene todo el asunto de lo que era cuando decimos que más en los barrios está la cuestión social y bueno en el centro ahí de lo que era el fútbol lo que era la gente de ahí a quien favorecen en el fútbol a quien lo siguen que también era reconocido por eso pero bueno vamos haciendo ese tipo de cosas se lo lee clarito ahí entonces no sé si hace falta pero si pongamos algo de la densidad y pongamos sobre los equipamientos esa parte que decimos que quedan funciones todavía que han sido descentralizados o que no han ido acompañando todo al nuevo hospital bien esas correcciones y cuando van a poner los nombres en la calle para que no volvamos a corregir sean estrictos como van los nombres se acuerdan busquen cómo uno va escribiendo sobre una cota y cómo se va a escribir acá el nombre del barrio para que no tengan que volver a corregir ni nada sean muy muy claritos en eso fíjense bien y antes de ponerlo fíjense cómo va ¿de acuerdo? de acuerdo bueno Diana ¿quedó algo? ¿viste algo? no todo perfecto ya está coincidimos y más de lo que yo hice la devolución que me quedé con la pica y el jueves lo vamos a recorrer el tema de lo que es el ex hospital ver a barrio vale este el jueves ¿por qué? ¿que voy a ir yo? sí tenés que ir conmigo vos no, no voy a salir el jueves tenemos que ir a la búsqueda a mi hermana a mí me van a sacar con una casandra y con un extraje de estos el jueves tenemos que ir a firmar el jueves van a venir ya le dije no, no no, nena vengo derrapando por todos lados ¿te imaginas? me vengo escapando de última este no, no quiero terminar ahora con eso ya hablamos ya hablamos pero sí hay que verlo eso es lo que yo quiero definir también porque no sé no sé los dejo a tu crítica no, no no tengo certeza de eso sí sé que está salud mental ahí y que estaba en esas dos oficinas sí estoy segura el vacunatorio está frente de la escuela y está pero no está en la guardia ahí o no no hay un como una especie de taller de de arcilla o o algo así y al lado está el vacunatorio o piedra es la de piedra es la de la piedra es ahora ahí está la que hacen un taller de piedra que ahora con la hace poquito lo empezaron a cerrar antes no lo cerramos o sea el año pasado no estuvo cerrado bueno este vean eso que son importantes ahí le ponen los nombres nomás estamos el resto entendió todo no tienen que hacer ninguna consulta bueno regio chicos muy bien el trabajo todo corrigiendo eso estamos de 10 muchas gracias ahora vengo si tengo que si anda recibe le manca la puerta en otro lado este quien va a seguir chicos así ponemos el como quien sigue el 1 están todos y ya empezó el 2 o el 1 o el 3 tiene que ser vamos a dar el 3 seguimos nosotros si quiere vale vale si perdió temprano va a ser lo mismo tendríamos que meter 3 hoy y son las 6 vale quien es el que va a hablar con quien pero empiezo para que cuelgue yo comparto pero empieza a 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 quien empieza el yo Arqui Lautaro Vega Lautaro Vega ajá y ahora para compartir a mí Alba bueno este habrá dejado de compartir el chico este si no yo creo que te va a dejar porque me acepta el co-host fíjate si no le tenemos que pedir que deje de compartir no te deja capaz que no lo paro pero se puede darle a varios si por eso yo creí que sí pero no sabía esto de si pueden compartir todos juntos viste o tiene que dejar el otro y agarrar ello profe vi que a Lautaro Vega le dio co-host no a Alba y no me dijeron Lautaro Vega yo dije al final no Lautaro Vega va a empezar a hablar pero va a compartir Alba bueno entonces van a ser varios pero el que esté compartiendo creo que tiene que dejarlo Diana solo va a compartir Alba exacto ¿está bien? sí lo pongo como co-host pero digo si Lautaro no cerró eso stop share no sé si lo van a dejar proba ahí está ahí está bueno bueno buenas tardes nuevamente somos el grupo número 3 formado por Alba Cristian Lobato José y yo voy a rerautar este siguiente diapo bueno nos tocó el analizar el sector número 3 que está ubicado al oeste de la ciudad de La Rioja este y este bueno está delimitado por las siguientes vías vehiculares este al al sur y sudoeste este que es lo que está marcado en rojo es la avenida Circunvalación que es ese tramo se llama Mártires de la dictadura este luego tenemos al este este estamos delimitados por la avenida Santa Rosa las calles Teniente Siborraga Sargento Eugenio Aguilar y Cabo I Rodríguez y bueno y hacia el norte está está delimitado por la avenida San Francisco avenida Joaquín este Joaquín Ramírez de Velasco Juan Ramírez de Velasco perdón Fraiva y la calle Fraiva Hernández de Vina Gómez este este bueno siguiente diapos bueno acá tenemos lo que sería un poco de de los elementos que tenemos en nuestro sector este bueno de los objetos tenemos como objetos físicos perceptibles bueno este siguiente diapos ya lo hablamos los chicos las definiciones bien este bueno comenzando con el análisis este de nuestro sector lo que sería este según las definiciones dadas de Kevin Lynch sobre los elementos urbanos este bueno tenemos la vamos a comenzar con lo que es sendas y bueno tenemos como sendas este las las siguientes vías vehiculares que que señalamos acá en el sector este tenemos bueno la la avenida Circunvalación Martín de Víctor Dúez está acá la señalizada con rojo y bueno podemos decir de que esta vía es una es una vía muy muy transitada muy circulada por por aquella gente que que vive en nuestro sector sobre todo para llegar a lo que es un poco la zona sur de la ciudad por ejemplo para realizar para realizar actividades de trabajo de estudios o sea por ejemplo la universidad siglo XXI el área de acá de Cana 9 toda esa zona este es utilizada normalmente y bueno potencialmente podemos decir que es es muy utilizada para llegar tanto al parque y la ciudad y y utilizada como utilizada para hacer actividades físicas bueno luego tenemos la avenida San Francisco que es una avenida es una avenida que normalmente bueno también la la gente el observador la recorre o va a través de ella para para bueno salir de nuestro sector número 3 y llegar al llegar a lo que es la zona céntrica o cruzar la ciudad hacia el hacia el sur perdón hacia el hacia el noroeste este después tenemos la avenida eh puede regresar a la diapua ahí de la de la ahí donde están marcadas las vías bueno después tenemos la avenida Santa Rosa Santa Rosa que está ubicada al este es una avenida que que bueno presenta un lo utilizan lo utilizamos más de todo para para cruzar desde la zona sur a lo que es la avenida San Francisco este además nos une ahí un hay unos elementos como es el monumento sueños al viento y este plaza pesebre este bueno luego tenemos la avenida 30 de septiembre que esa es es un conducto que el observador utiliza normalmente para cruzar desde la avenida San Francisco a lo que es la avenida Ramírez de Velasco y allí llegar hasta el hasta el nodo que es este ubicado M&M este este el autódromo bueno bueno por último tenemos acá las las que están ubicadas al norte que es la avenida Ramírez de Velasco y y que es es una avenida este es una avenida muy transitada se caracteriza por tener numerosas rotondas y bueno por último la avenida Cabo Primero Rodríguez está ubicada al este esa también la utiliza el observador para bueno cruzar allí de la San Francisco a la avenida Ramírez de Velasco no tan transitada como las otras pero la 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 marcamos ahí la citamos como con color azul siguiente día bueno acá podemos ver en en esta diapositiva el perfil de la avenida Circunvalación ese tramo llamado Martís de la dictadura y bueno los característicos de esta de esta vía es que es amplia tiene un boulevard y sobre uno de los lados tenemos la ciclovía este bueno allí se puede ver en el perfil o tiene dos carriles este tenemos la banquina y bueno está 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 marcada allí la la ciclovía con sus respectivas iluminaciones tenemos la avenida San Francisco que también tiene un boulevard pero ya acá no tenemos la diferencia con la anterior es que acá ya los costados no tenemos este lo que es la banquina sino tenemos vereda bueno también tenemos la calzada para para dos o doce con dos carriles digamos bueno esta es la avenida Santa Rosa tiene su perfil y su imagen este bueno también esta avenida tenemos hacia los costados vereda por lo tanto el observador puede circular a pie o ya sea en vehículo y este sería la 30 de septiembre y cabo primero Rodríguez bueno acá la 30 de septiembre esta que decíamos que era para utilizar para cruzar desde la San Francisco a la a la a la Ramírez de Velasco también acá tenemos que se puede circular la puedo utilizar tanto el peatón como el como el conductor y me estaba olvidando de que la la avenida este bueno sería lo que es Ramírez de Velasco allá me estaba olvidando allí en el en el en el caso de la Santa Rosa que tiene dos tiene un tramo se caracteriza por tener dos tramos bien definidos digamos un tramo doble mano un tramo mano única siguiente día y bueno ya sería compañero buenas tardes vamos a hablar sobre lo que son los listos y mojones según la definición de los chicos basados en la definición de Kevin Lynch y mojones son señales de tipo permanente pueden ser objetos físicos definidos con sensibilidades o puntos de referencia en la descripción se pueden ver desde varios ángulos son llamativos para el espectador y se colocan y se colocan en lugares estratégicos si es que no digamos el observador no puede ingresar en ellos entonces en la diapositiva nosotros marcamos que son referenciados los hitos y mojones que habíamos encontrado en nuestro sector analizado principalmente tenemos por ejemplo el monumento de Tinkunaco el monumento al Virgen del Rosario y el monumento al Niño de Alcalde que tienen un perfil digamos religioso por el digamos ampliamente conocido que en la ciudad de Arrioja se caracteriza por ser por ser digamos tener una fe muy perdiente justamente en el monumento al Tinkunaco justo enfrente estaba la iglesia Espadercito para analizar que ahí digamos que se creó un templo para proteger el tempete que había los muros del tempete que había en la primera la primera la iglesia que fue afectada con el terremoto claro el presidente de Arrio Gómez en el año 30 creó el mu el creador el convento de las Padrecitas para proteger los muros este monumento al Tinkunaco es digamos representa lo que es la unión de dos culturas es el encuentro entre el pueblo viajista el pueblo originario y los españoles esto es un buen ejemplo de exclusión exactamente lo más característico el monumento creo que fue creado en el cerco de los años 90 para 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 digamos que ahí es donde se realiza el encuentro y también la gestión de San Francisco en agosto también el monumento a la Virgen del Rosario cuando se amplió la avenida San Francisco perdón en el Flamio de Velasco se creó el monumento a la Virgen del Rosario en intersección con la avenida 30 de Septiembre no constituiría un nodo en sí porque en realidad porque así bien es la intersección de dos de dos sendas no se puede ingresar ahí o sea no tiene el sentido en base de la rotonda no más por último el monumento al niño alcalde que está en ingreso al barrio Panamericano sobre la avenida San Francisco también digamos que he tomado de la fe religiosa antes de que exista ese monumento no sé algunos recuerdos pero lo que había es característico ahí como esto había un monumento con un auto hay un auto destrozado sí no sé qué quería reconocer era un pieza 600 y bueno y sí era el monumento al auto que chocó pero bueno quedó mejor esto también destacamos como hito casa de piedra que está sobre la avenida de San Francisco que es una todo el mundo conoce lo que es casa de piedra es una casa del año 1935 que es más o menos la época que se abrió digamos lo que es la senda de la avenida de San Francisco de sí que era el camino que se comunicaba la ciudad de los Reocas con San Agar claro bueno más modernos en la actualidad el superdomo está digamos si bien esa es la duda que teníamos porque está dentro del nodo de lo que es el parque de la ciudad pero representaría un hito bueno yo estuve en la construcción de la obra yo fui en la hora de sol en la hora de sol y a la noche eso es un hito es una referencia muy importante la verdad que es un moderno y está dentro del nodo de lo que es el parque exactamente como les digo yo estuve en la construcción de la obra de superdomo yo tuve la oportunidad de poder participar y ver cuando nos estaban levantando así que ha sido una obra maravillosa bueno y por último el más nuevo es la rotonda de la interfunción de la avenida Martes de Hectadura con la avenida Santa Rosa el monumento el deseo al viento que no se llama sueño el deseo al viento pero tenemos las dos afecciones que fue como un regalo para la fioja de una escultora que representa la diversidad la inclusión y el atraigo de fioja en otras ciudades este tipo de monumentos digamos porque tiene un movimiento eólico se utiliza para generar energía en algunos bueno esos son los hitos de mojones ya lo había marcado en referencia a los reclados si como nota de para anecdótica en el en donde está el convento que era San Francisco Solano hay aparte de los muros esos que vos decís de la vieja iglesia hay toda una parte que la están rescatando como si fuera arqueológico porque están las fundaciones de esa iglesia entonces han hecho toda una división como para recorrerlo en tierra que yo tuve la oportunidad de verlo no sabía y bueno está separado de lo que es la iglesia pero te llevan tipo paseo y sería interesante que después lo sigan como que fuera también incluido en un circuito turístico porque está perfectamente delimitado todo y estaban haciendo los estudios hace tiempo que ya fue así que no sé si eso quedará como algo después también con respecto a los nodos lo que diferencia es que son puntos estratégicos donde se puede ingresar digamos que el observador puede ingresar son sitios de gran confluencia puede también ubicarse incluso en convergencias de sendas detenidos puntos de concentración y estos son los que marcamos nuestros sectores referenciados el parque de la ciudad el más nuevo el autódromo el parque Jackampis digamos que es más viejo todo pero dentro de un mismo núcleo pusimos el parque Jackampis junto con lo que era el zoológico que es una reserva actualmente y los hoteles del automóvil club tipo bungalow que hay han hecho entre el parque Jackampis y el club municipal más modernos también el complejo M&M en la esquina del 30 de septiembre y la derecha de Lasco también un nodo este sería un nodo con también por el tema de la fe en la casa del PSL que se creó justamente digamos contiguo al ingreso del Banco Panamericano para celebrar digamos todos los 6 de enero el día de fe se hacen festividades en esa plaza por allá como la siguiente diapositiva por favor bien acá tenemos imágenes de cada uno de los dos nodos de esta cama preparamos lo que son nodos de recreación deporte y desparcimiento el long tennis que es el histórico de la ciudad parque Jackampis con última reestructuración del lago porque antes era yo recuerdo cuando yo era chico que en el lago ese se podía pescar sí y después las piletas que había también había para carpas ¿no? había sí justamente el sector no estaba los mungalobos entre los mungalobos y el parque ahí había el sector de carpas y la parte trasera del parque también y bueno está la taza del pesebre el autógrafo que actualmente bueno se utiliza para la fiesta de la challa el parque de la ciudad que es el más nuevo y digamos el más destacado con diversos diversos equipamientos quería contar un detalle porque yo tengo una compañera de trabajo que ella hizo su proyecto en un vaso digamos en el parque de la ciudad planteó hacer un teleférico de compañeras y el proyecto de ella es muy interesante es un teleférico que va digamos unos metros más cercano al parque de la ciudad hasta el cerro de la cruz es un teleférico similar al que tiene la ciudad de Salta eso sí se conoce sí para San Lorenzo claro para el cerro es una idea así ajá interesante ¿no? y a qué altura cruza ella o llega creo no recuerdo bien de dónde la base pero es en unos metros más allá del parque de la ciudad se conecta directamente al cerro de la cruz tiene un par de estaciones es muy interesante y si tiene la oportunidad de verlo el viernes ella expone está muy interesante la verdad está lindo bueno y con respecto a los otros más que hemos destacado el comercio y servicios el supermayor digamos que toda la gente de la zona de Pochangasta y de Puerta de Quebrada no tenían un super el supermayor es muy destacado y el complejo de Meyer bueno eso sería todo lo que es respecto a nodos a nodos el próximo elemento que planteamos son los bordes cuáles por la definición tenemos algunas palabras son límites naturales o sea o hechos por el hombre eso puede ser naturales o artificiales son lineales pero el observador no los usa son marcados el límite entre dos regiones entre dos zonas ¿no? sí nosotros cuando comenzamos a plantear este elemento que no siempre se encuentra en sectores nosotros planteamos que de acuerdo a diferentes ciudades hay lugares donde seguramente habrá mayor cantidad de bordes ya sean ríos marcados en lagunas que marquen justamente produjo una marcada marcada de límite ¿no? entre una zona urbana y otra y otra y otra y otra cuando comenzamos a plantear este elemento nos surgió la ruda de dos bueno uno era totalmente visible que es el más que se puede apreciar ¿no? por todo de cualquier punto de la ciudad justamente que es el Cierro del Aste y otro que incluso se lo comentamos le consultamos no se se acuerda en la plaza llegamos al lugar y nos dimos con la lo charlamos creo en la plaza la verdad que hace mucho tiempo que no andaba por esa zona y nos dimos con la triste sorpresa se puede decir en realidad más de lo que uno se imagina que entonces es decirse desde el alrededor del río si viene un río seco que hace mucho tiempo de agua pero hay muchos asentamientos hay muchas construcciones muy precarias o sea sabemos que la naturaleza es bastante peresible entonces puede llegar a afectar ahora bien puntualmente lo que refiere al elemento no lo terminamos considerando un elemento de lo que es el río era porque tanto de un lado como del otro río había construcciones construcciones como decimos precarias no había nacido un marcado tierra en cambio bueno la sierra de Velasco el color montañoso es un borde por excelencia que es un parvo que es una ciudad ya que marca un marcado límite topográfico entre el urbano y los diferentes regiones entre la zona oeste como la zona norte luego el último elemento son los valles cuales son variables sobre todo en nuestro sector tengamos en cuenta que nos toca un sector 3 que llega hasta la zona oeste y noroeste de la ciudad y tenemos lo que es por citar un ejemplo yo vivo en Valle Puerta La Quebrada lo que hicimos es el número 1 que está al extremo notamos nos pasó cuando comenzamos a analizar porque incluso el mismo de salir y andar con los últimos 10 años y menos tiempo también han ido surgiendo nuevos loteos de manera muy veloz no en todos los casos consideramos que se hagan bajo normativas adecuadas en muchos casos si mismo lejos lo que hablamos de los bordes de la montaña podemos apreciar varios puntos ya de ese color montañoso atravesando la circunvalación está comenzando a construir entonces lo que nosotros antiguamente conocíamos como un solo loteo en los últimos tiempos se han dividido en varios pasó en la zona del golf pasó en más aquí en la zona de Puerta La Quebrada y demás todo lo que es en la zona de la circunvalación entonces fue bastante un análisis que nunca se va a terminar y dividir bien los nuevos loteos que la verdad que algunos ni siquiera sabían que existían pero bueno nos pusimos a indagar decimos que en este sector no existen grandes valles con trazas muy marcadas son muy puntuales los valles que tienen trazas marcadas o regulares cuando hablamos de trazas regulares marcadas nos referimos a constituidos bajo ordenanzas municipales provinciales hay un par o tres en realidad que tienen superficie aproximadamente 300 metros un poco menos incluso nosotros marcamos todos los valles para mantener un orden digamos con colores le colocamos números está clarito sí porque esto ya después puede ser son muchos claro le determinamos estuvimos de acuerdo respetando esos colores esos números en la mayoría de los casos resaltamos algunos valles como son por ejemplo en el caso de cuando hablamos de trazas reguladas resaltamos lo que es el palo del velasco el vallo de los sellos y cargine en español en su ponencia en su ponencia cuando se creó teníamos entendido que comenzó con la intención de ser una especie de vallo privado que no terminó de constituirse en su potencia como tal debido a diferentes factores sí tampoco tenía la normativa exactamente no tenían no cumplían con la normativa para constituirse como lo que ellos se planteaban en principio pero bueno lo que sí está claro es que es uno de los vallos que tiene una traza muy marcada son esos tres luego mencionamos hablamos de trazas irregulares y colocamos no responden normas establecidas en realidad ya exaltamos simplemente un valle o uno solo porque si es muchísimos valles creo que tranquilamente lo podemos reducir en uno aquí nos referimos con no responden ciertas normas establecidas sobre todo lo que es la zona norte del sector decidí por ejemplo en el caso puntual que es el valle de la luna y cuando se comenzó a constituir la idea era que tenga un relativo orden pero por ahí la vorágine de crecimiento de la densidad de población ya que se tornó un sector de los vallos de densidad de población bastante elevada comenzaron a surgir incluso lo que es la luna antiguamente abarcaba otros sectores que hoy en día tienen otros nombres que se comenzaron a vivir los valles muy cercanos que básicamente todos tienen algo en común que es que no tienen algunas trazas establecidas no tienen una normativa siempre hay excepciones a la regla en todos los casos pero en general estamos hablando incluso cuando tengo un amigo que vive pegado a los peces hablando de bordo al borde exactamente y pasando su traza increíble cómo se sigue construyendo incluso claro es una cosa que mientras no haya control ahí después tal cual no es como un hecho con fumado exactamente no es la mentación de superficie y hablar del tema de los servicios y demás por eso nos gustó resaltarlo como un regular y nos parecía apropiar poner un solo barrio porque era como un resumen de todo es lo que hacíamos referencia en ese caso luego hablamos de clases especiales por ahí cuando hablamos de clases especiales alguien podría decir pero es muy similar al irregular porque clases especiales no hacemos referencia a valles que no tienen toda una misma superficie los terrenos tal vez las calles no fueron haciendo el andar digamos pero cuál es la diferencia la diferencia marca de clara de estos valles especiales en muchos casos lo que es el barrio es privado ¿no? que nos presentamos lo que es el barrio de la crea del gol el barrio del gol como se está dividiendo en diferentes valles privados si no parece que no fuera la rioja realmente para pasar seguido por esa zona del trabajo demás la verdad que es increíble el barrio lo que es lo que es el gol universitario olívo a la quebrada para apreciar abajo a la derecha lo que hicimos todo con amarillo lo que hicimos seguido si bien son diferentes valles están muy cercanos y tienen algo en común diferentes valles quebrados en olívo a la quebrada uno de los más valles privados más establecidos tal vez conocidos pero hay diferentes valles privados están surgiendo y tienen aproximadamente la misma normativa a lo que queríamos hacer referencia porque le llamamos especiales y no desregulares porque si bien no tienen superficies similares en muchos casos las calles pueden ser particulares circulares y demás tienen que regirse bajo ciertas normas internas que poseen o sea tienen que cumplirse estas condiciones superficies mínimas como en muchos casos son 800 metros cuadrados bueno si bien más lejos lo que es el sector del valle de Puerto de la Quebrada que es un valle bastante grande no es un valle privado hay diferentes dimensiones de terreno las dimensiones mínimas establecidas en muchos sectores de esta zona el zona oeste sobre todo son 800 metros si si hay hasta de 600 pero bueno no podés hacer menos obviamente hay excepciones pero en general nosotros decidimos colocarlo más o menos en medio de referencia con el nombre de las calles sobre las que se encuentran porque son la mayoría de avenidas bastante conocidas por ejemplo y de esta cama por ejemplo tiene el número 36 es el barrio Ceso Azul ni hay ingresos por la avenida La Palmera si exactamente un ingreso bastante accesible está justo frente al parque de la ciudad bastante conocido lo que es el olivo de la quebrada el centro principal porque es calle Ecuador bueno estos otros guayos son casi todos sobre avenidas muy conocidas San Miguel de Velasco y San Francisco aquí denotamos ya saltamos un poco lo que estábamos mencionando los guayos privados que si bien lo diferenciamos con colores pero como como dijimos colocamos juntos lo que es en el caso del ópteo de las breas del golf universitario olígola quebrada porque son aproximadamente intentamos representar tienen aproximadamente una misma normativa por supuesto que cada guayo juega su diferencia en cuestiones puntuales pero en general ahí bueno y al abajo a la izquierda colocamos un ejemplo de lo que es olígola quebrada en la traza para que se logre apreciar como irregularidad digamos de los terrenos pero no irregularidad en cuanto a los maquillones las calles principales son las que subsisten y si con ese otro el breas del golf es lo mismo tenés un par de calles y después todo un enjambre ahí que si no le tomás la mano no sabes cómo pero parece que fuera otro lugar no parece la rioja bueno aquí simplemente resaltamos lo que es la traza de un valle uno de los valles segulares que mencionamos que es el jardín español simplemente que se logra la queda al norte la queda al norte exactamente la paró con la media sombra verde así que nos quedamos ahí si toda la vida fue un atractivo para la venta de esos lotes el hecho de que podía tener ahí cierres las calles y tener ingresos controlados pero bueno no fue así quedaron calles públicas y ahora está cerrado claro tal cual lo que es todo lo que es el valle jardín español la parte posterior o sea lo que hace la zona norte está totalmente cerrado que la verdad que una sorpresa bueno si bien hace un tiempo que no pasaba por lo menos el punto no pasaba por ahí pero está transitando estuvimos hace una semana aproximadamente un poco menos y está todo lo que pero tenía un portón eso o también lo cerraron claro se acuerda que uno ingresaba por la San Francisco y de la calle que daba el portón justo al fondo bueno lo taparon con un avión se acerraron todos la atención no sé el motivo pero bueno pensamos que íbamos a sacar unas fotos de las casas de esa parte porque el frente de la San Francisco no se puede apreciar bien además hay una garita pero bueno no hubiese gustado resaltar eso pero bueno aparte viste planta fotografía aérea pero no se logra apreciar mantienen una regularidad lo mismo pasa con el caso del barrio de la casa no se aprecia bien y bueno resaltamos el número uno que era que por lo visto no sé no sé por qué el pavo no se me pegó el otro en el paso que no se veía en la flecha que es lo que decíamos que vendría el barrio de la Luna en realidad este sería Valdeo de Velasco Norte ¿verdad? Norte exactamente ¿sabes que había figurado como Valdeo de Velasco que si bien ahora dicen Norte pero en su comienzo era solo Valdeo de Velasco y era el verdadero Valdeo de Velasco cuando fueron a la zona azul le pusieron allí y acá es el verdadero Valdeo yo creo que se hacen un encuentro y la mayoría habla de Valdeo de Velasco y se lo imagina de Valdeo de Velasco azul claro porque uno tiene asociado es más hoy por hoy más conocido ¿no? sí le debaron el nombre al sur y bueno ahí lo hicieron triste bueno y deseamos colocar una conclusión si bien muy breve pero ya aceptando lo que me pareció más destacado del sector que si bien es tal vez una obviedad pero que parece dimensionar lo que por ejemplo que tenemos lo que hace la diferencia a sendas hitos y nodos en nuestro sector hay varios y de gran importancia tenemos circunvalación como decimos conmigo Yamil de Velasco San Francisco la misma que en septiembre permite un paso rápido entre dos sendas como San Francisco y Yamil y hitos y nodos tenemos bastante como mencionaron los compañeros y si bien como dije Bordes había uno solo hay uno solo es muy preponderante y más ni menos que es lo que mencionábamos que es el programa y eso sería nuestro análisis del sector con respecto de las partes con eso terminaríamos a mí a mí bueno empezamos por atrás entonces por acá que lo tenemos el tema acá en la conclusión la primera parte sí ahora cuando uno dice si bien existe es porque hay otra cosa que viene atrás ¿sí? en el caso de este ¿cuál es lo que quieren destacar ustedes? que si bien existe un solo Bordes el mismo tiene mucho mucha fuerza es muy exactamente que si bien existe un solo Bordes tal vez te ponen una forma uno por ahí hablamos de Bordes uno solo comparado con los sanitos y otros elementos suenan a poco sería como más que preponderante sería como desarrollo como más este fuerza claro exactamente si bien no sea uno solo no no nos queda muy bien preponderante me parece que hay una forma mejor de redactarlo búsquenlo y ahí porque bien perfecto cuando uno dice si bien tiene que rematar con algo ¿sí? ¿verdad? entonces si no el único Bordes que existe tiene tiene mucho poder o tiene mucha fuerza mucha masa y hace justamente de escenario para todo lo aguestro de la ciudad porque uno de arriba en los edificios lo único que ve ¿viste? lo que más te atrapa es un telón para la ciudad ¿sí? entonces bueno sobre como eso este más o menos el remate bueno yo más o menos les digo lo que anoté que es poquito pero ya no veo yo les voy a hacer una pregunta ¿en qué se basaron para hacer una clasificación de los nodos? ¿de dónde tomaron eso? me quedó la duda buena pregunta de los nodos en que se podía ingresar en ellos son puntos de encuentro si bien a veces por decir el monumento el Tinkunapo también es un punto de encuentro en diferentes sendos pero es un punto de referencia en el cual no se puede ingresar ahí vale está buena la pregunta porque nos surgió una gran duda sobre por ejemplo más que todo a mí tal vez de M&M pero claro M&M es un nodo planteando y charlamos y es un nodo muy claro ¿por qué? porque uno habla de M&M y se le imagina jugar boliche nada más pero no el M&M es muy complejo que tiene eso lo destacamos creo en una filmina no se acuerda como comercio servicio algo así porque hay servicio porque hay trajeros automáticos y comercio porque tienen hay un shopping pago un un par de ventas de comidas hay una peluquería canina o sea hay varias cuestiones que permanentemente mantienen cierto flujo de gente en lo que es esa esquina como se ve bien y bueno y hablar como dije de que es el tema de trajeros automáticos claro ustedes lo dividieron más que nada por el tema de la función final que están cumpliendo no sé a dónde la pregunta Diana a qué apunta o es esta parte o es esta parte porque ellos o en qué se basan para hacer esa clasificación esa fue mi pregunta porque ellos clasifican como nodos de recreación y clasifican los nodos de comercio la reducción final perdón perdón no eso no eso la clasificación ah bien bien no porque vos cuando no sé si fuiste vos no me estoy acordando o fue José que habló y dijo lo expresó de esa manera por eso una clasificación lo clasificamos en tatatatata por eso claro tú calculo que ustedes sumaron la puede homogeneizar por ahí en realidad fue es verdad está bien en realidad fue más que todo una diferenciación no es difícil destacar un sobre otro simplemente mencionar más que todo destacar lo que se yo creo lo que se hace perdón en cada uno de los nodos que elegimos sería como con el fin último la función ¿sí? la función que cumple acá sí haría una paradita porque sí lo que me llamó la atención bueno vamos de atrás para adelante era lo del golf o sea el club de golf que tiene un reconocimiento acá en la Rio que ha sido uno de los primeros antes de que estuviera M&M y todo el club de golf ¿por qué no lo pusieron ahí? porque sigue estando eso o sea se lo está loteando se lo están repartiendo pero de última el golf tiene su espacialmente se nota ¿verdad? una duda que nos surgió en el sentido de que lo íbamos a poner y nos planteamos cuando entramos el tema de los loteos y demás estaban dividiéndose en tantos loteos hay muchos hay muchos pero bueno creo que se habría que estudiarlo hay más en la parte que se empiece a chiscar el otro y se van a pechar con la foto esa pero ahí lo tendrían que poner en la otra ahí en la otra perdón si frente al parque en la que sigue en esa digo van a tener que aspechar un poco para que entre ahí ¿te parece? porque es importante la verdad que es de verdad muy importante y no todo pero no tenían esa duda porque veíamos que tiende capaz que no pero es como que tiende desaparece de voz y volvete por favor a la anterior a esta uno uno hace los los criterios siempre lo que puede llegar a la anterior me equivoqué la que habla del borde perdón ah bien pero de atrás hay aquí la anterior a esta fíjense el acierto que es detectar este tipo de 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 elemento ¿no? como es tan distinto ver un plano cualquiera de la Rioja a ver este que tiene nada más que un contorno ahí que ustedes lo hicieron justamente siguiendo lo espontáneo de cada una de las cuestionetas que han ido creciendo ahí y bueno le hace ver la Rioja en tres dimensiones ¿verdad? o sea le hace ver como como que estamos este esa quebrada se nota no sé si está exagerado pero se nota que no es una ciudad plana como dice todo el mundo no es tan plana y todos los problemas que hay de las calles y todos los problemas que hay de lo que es el cono de deyección ¿no? yo siempre me costaba verlo porque uno uno tiene más o menos la visión de por ejemplo yo de la ciudad de Córdoba y de otras que he visto por allí ciudades más y Córdoba justamente para el lado del oeste con el río primero se ven algunos elementos que cortan hay cosas importantes y marcan surcos y todo si bien acá los ríos no han tomado relevancia porque están secos el asunto este de la topografía no hay que olvidarse y hay que empezar a verla así fíjense como solamente marcan una cosa y le han dado esa tercera dimensión que nadie lo ve en un plano está muy bien eso eso fue un acierto digo haberlo marcado así bueno y lo primero era los nombres en el sector dice yo puse el tema de las calles a ver pasar por las primeras ah sí que las calles están puestas como si fueran lugares ahí los nombres que han puesto de las calles en la primera o en la segunda acá no porque ahí se está ajustando las calles los nombres fíjense la otra la primera entonces tampoco esa esa no esta por ejemplo está más ajustada la anterior o la que sigue esta ahí hay fay bernardino gómez familia velasco y avenida san francisco parecen lugares que hay ahí no parecen avenida o sea habría que traerlo al trazado o no la profe está diciendo que tendrían que escribir tal vez siguiendo la forma de cómo es la vía no le pongan fondo con ese color verde porque si no en la forma que ustedes indican es como que la avenida ramí de velasco está en el cerro y no en el cerro la misma altura que está la ramí de velasco está la san francisco ¿verdad? y eso es cuando arranca acá pero la san francisco tiene su trazado acá y es muy reconocida y no lo vemos no es digamos un límite pero bueno así se aparece después entonces acá va a ser nada más que porque lo que termina la san francisco y si haría yo Sanagasta está a 28 kilómetros ya la vemos ahí por la escala bueno esta es la ruta 75 no hay otra ruta nacional 75 ¿sí? no es san francisco ¿no? claro o sea como límites está la circunvaluación mártir y dictadura está esta otra que ha quedado muy lleno también porque la sigo raga y la aguilar ¿cuáles son? una conexión las que tomamos para definir el sector con esas cortitas claro esas cortitas claro hay donde están donde está acá hay una rotonda acá y hay un hay un cruce ahí por la o la san francisco esos trámitos cortos esas son las calles esas son los nombres de esas bien ah bien esa es la que corta ahí la de transporte chilecito bueno la santa rosa es ahí está bien por eso la santa rosa cruzando la san francisco se llama siga rosa siga rosa claro bueno sigo raga que está en el barrio 4 de junio es ese tramo del barrio 4 de junio sí 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 bueno esa dentro de todo están ahí acomodadas sabemos que son esos tramos cortos yo acá pondría sanagasta un poquito más allá arriba y le pondría en la flecha amarilla arriba ruta 75 nacional 75 porque es esta y la san francisco ahí saquenla porque llega a dar la vuelta pero se acabó ahora es ruta nacional 75 para allá y está avenida ramírez de velasco todo lo que venimos trazando acá esta que no sé qué nombre tiene allá atrás y la fray bernardino gómez que se la reconoce ahí ¿verdad? porque la fray la ronda de velasco está pasando por delante del barrio ahí esa a lo mejor ni tiene nombre la de atrás pero bueno es el índice que reconocemos del sector está bien sí no no hay arquitectos entonces le sacaremos la san francisco esa san francisco sácala porque no hay prada termina ahí termina en donde dijo José toda la historia esta del encuentro y después tenemos a nagasta 28 kilómetros que en esta escala se lo ve ahí o esas son las que están en la quebrada las casas que estamos haciendo el conurbano dichoso una gasta se llama ahí o más atrás no 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 es difícil exaltar que a esa distancia se encuentra ahí va entonces ponelo bien bien al cortado allá del plano bien a la izquierda o sea bien hacia el oeste y y si trae este ruta nacional 75 está bien eso que 28 kilómetros porque va a ser la referencia que sirve y las otras peguen la más donde están las calles eso también había puesto yo porque me quedo acá y bueno la de la santa rosa es tan especial cuando decía este el lautaro si lautaro está bien si lautaro si 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 bueno lautaro cuando hablaste de lo que es la santa rosa tiene en su trazado donde están las vías ahí está fíjense en el criterio de esta hay una hay dos que son muy parecidas a ver qué podemos hacer con esas dos va a ser una fíjense a ver sigan un poquito adelante antes de esto sí perdona quería quería ver otra otra acá acá empieza empezamos ahí con sendos sí donde está la santa a mí me queda como que esta y los límites casi lo mismo o no sí sí ¿verdad? sí similares claro son similares pero bueno yo digo acá ¿por qué han hecho esto con el color o este trazo de colores? la santa rosa tramo doble mano todas tienen doble mano habría solamente un tramo y le falta a la santa rosa que lo decía en el perfil pero me parece que esto es sobreabundar sobre el que dijiste antes porque son límites no en san francisco todas esas y bueno ¿por qué? aquí cometimos cometimos en ello y lo que en la avenida ya me revelan pero en este caso está bien en la ubicación es lo que tenemos que cambiar porque claro eso está bien esa es la diferencia pero si las van a jerarquizar ya ya dejarían de ser este digamos lo que es para nosotros la senda y decía yo hay toda una historia que hace a la trama vial entonces nos confundamos digamos eso y a lo mejor lo que han querido hacer acá es jerarquizar el trama vial sí eso claro algo se nos mezcló ahí en la más destacada bueno entre las dos hay una o no sé si todo esto es realmente porque el mayor tramo doble mano es el único caso que tenemos es en la en la en la Santa Rosa lo que es Ramírez de Velasco la doble mano es en toda porque pusieron que hay un tramo si es todo lo que se desde la Ollola para el oeste se hizo toda nueva o sea que tiene doble sabe dónde Arqui ahí entramos que es la sola mano de Yamil le digo porque vivo acerquito entonces a veces me complica se me complica es de Dios no se ubica las cabañas águilas blancas están bien allí de la Yamil las cabañas están sobre la Yamil de la bueno no importa básicamente lo que es la Yotón del Ticunaco si uno uno regresa desde la Yotón del Ticunaco uno no puede venir hacia acá por Ramírez porque son como dos tres cuadras que es una sola manera más de dos cuadros sería más de dos cuadros incluso si vas por avenida San Francisco si vas por avenida San Francisco más o menos la entrada de la calle a la cerámica donde era la cerámica esa a partir de ahí es una sola mano hacia el oeste así exactamente sí claro al final ahí al oeste te cambio cuando se reordenó el sistema de transporte urbano o sea que no llegas por la perdón no llegamos por la Ramírez de Velasco hasta el Ticunaco sí si podés ir pero no podés venir exactamente claro no hay vuelta mira no no y hay que venir por directamente por San Francisco por San Francisco y bajar por la de la la de bueno la de José le digo yo ahora la de la cerámica porque él vive bueno por ahí exacto por ahí todo todo penaliza la vuelta no 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 o sea vos vas por Ramírez de Velasco y podés llegar hasta las Padercitas sí ahora si vos querés venir desde las Padercitas tenés que bajar por San Francisco por San Francisco hasta la cerámica y ahí podés volver a ir hasta la Ramírez de Velasco para agarrar doble mano o sea que esa donde está el gauchito todo quedó solamente de ida claro ahí va solamente hacia el oeste solamente este oeste no se ubica las casas que le dieron a la gente cuando hicieron cuando comenzaron la circunvalación sacaron algunas casas una expropiación bueno ahí fueron a parar localizados ese sector en una sola mano bueno entonces habría que ordenar esta que en realidad mártir de la dictadura está hecho el perfil está perfecto la San Francisco también o sea dentro de todo esa aclaración sería solamente un caso de 300 metros digamos de la Ramírez de Velasco y en la Santa Rosa lo demás no tiene ninguna particularidad porque tienen dos perfiles ¿qué opinas si en la ubicación ponemos solo color todas las líneas aquí no porque están las diferencias sí yo diría que allá dejen solamente bueno los límites lo peguen más a la calle y para que no quede tan igual y este corríjale eso porque ese doble mano entonces póngale donde sea particular ese caso bien o sea si lo pueden dimensionar que son 200 metros 300 metros póngale ahí aproximado a 300 y la Santa Rosa sí tiene un tramo más grande pero bueno es todo eso que salió con una sola mano a mí me queda una sola duda Santa Rosa se llama también desde la circunvalación hacia el sur la San Francisco también se llama Santa Rosa lo que pasa es que se recorre en un solo sentido ¿cómo? de la San Francisco una parte la recorres por la otra calle por la que está más al oeste ¿sí? que no te permite entrar ¿eh? por Ecuador por la Ecuador que no se llama Ecuador pero bueno ¿sí? ¿sí? sí, sí se llama Ecuador esa es la que sale un poquito más allá y está la rotonda ahí el tema es es porque te hacen ahí el desvío ese claro lo que no a mí me quedaba la duda si era hacia el sur después de la avenida circunvalación también se llamaba Santa Rosa no hasta la escuela la de la Gordi la de la Voloco la escuela esa de Renata de Santa Rosa sigue desde la avenida circunvalación hacia el sur hasta el barrio de Guadalupe llega hasta el barrio Emery Vestani claro porque penetra allá adentro claro y toma el rumbo ese oeste después ah perfecto perfecto este pero bueno esa en el perfil ahí le hacen dos o tres cortes o le ponen le aclaran cuánto más o menos es la el tramo digamos que tiene ese tipo de cosas y entonces bueno tendría sentido esto a mí esta me pareció muy gráfica la otra la que me dejó medio medio la anterior es la que me dejó medio en Google pero yo entiendo que acá están poniendo las internas y la otra es los límites entonces los tratemos más como límites sería esas dos cositas solas y corregir la última parte de la conclusión que es lo que dijimos antes y en lo de agregar el golf yo creo que ahí estamos chicos estaríamos con todo y está muy bien el trabajo también bueno estarían todas las tuyas Diana porque viste vos sí sí, sí, sí listo bueno y y los el resto el resto de los grupos alguna duda alguna cosa que comentar donde tengamos mínimamente ese movimiento que bueno a ellos les tocó mucho más marcado es importante ponernos y yo creo que nadie tiene conciencia de lo que son dentro de lo que es la zona sur cuando nos toque ahora el nuevo barrio este la parte que da lo que son los recorridos de los ríos porque son ríos que son secos pero si uno va a ver tienen flores de cajón se les ve las creaciones de lo que es el cauce de ese río y podríamos sacarlo en volumen y todo pero como es un río seco y lo han degradado muchísimo porque han aprovechado para robar la arena también hay muchos problemas pero si no era digno de un lugar este para hacer un tipo de circuito así de turismo digamos a pie o lo que fuera este más urbano ideal porque es una zona que tenga unos socavones y un movimiento terrible pero bueno se lo tomó la ligera eso si lo ve con el Google cuando uno ve las sombras y ve más oscuro te das cuenta ahí que ha sido justo un drenaje y que el día que haya agua lamentablemente alguien se va a colgar a eso disculpe está hablando de la cartera las talas y los sauces los sauces ha quedado como un río ya dentro de la ciudad no es un borde que había se lo ha integrado a la ciudad pero lo han tomado muy a la ligera o sea que el que esté ahí tiene que hacer un recorrido y verlo sobre todo lo que decíamos del tema de la gente de hidráulica que tienen que saber que van a tener que tener alguna precaución es un desagüe directamente de lo que es el dique y de lo que viene del oeste de todo lo del oeste es una de las las cosas más marcadas en la ciudad y es un curso natural que va a seguir el agua cuando venga si no encuentra su lugar hasta las alcantarillas que veíamos que están sobre la sobre el trazado y el de la ruta realmente parecen una tontera las alcantarillas y hay que ver que por allí va a correr agua eso hay que dar pero bueno el que le toque la zona azul lo vamos a hacer estamos por hoy son las 19.01 sí profe bueno gratamente sorprendida está muy bueno el trabajo perfecto vamos los otros grupos seguramente igual bueno sí ahora quedan tres que se van a tener porque no nos vamos a mover el lunes podemos empezar antes profe querés o no o esperamos a vos y yo tengo civil tengo cuando me pueda escapar me escapo yo pero empiecen ustedes si quieren dale bueno ahí vemos ahí decidimos bueno en el grupo nos informamos muy importante hasta luego bueno chicos nos vemos gracias hasta luego nos vemos hasta luego nos vemos de grabar sí profe ponga para cierre termine y nos conectamos siete y media arqui nieto